Hola, buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy nos vamos a enfocar en las relaciones que elegimos desde un lugar consciente. Esas personas a quienes invitamos a formar parte de nuestra vida. Pueden ser amistades, compañeros de trabajo o incluso parejas. Sea cual sea tu relación, hoy analizaremos qué sucede cuando ya no te sientes igual estando con ellos. Por ejemplo, ¿alguna vez has sentido que con el paso del tiempo las relaciones se vuelven distintas? ¿Sientes que cada vez tienes menos cosas en común con las personas que tienes enfrente? Cuando decidimos empezar a desarrollar un vínculo con otra persona, es porque hay algún tipo de atracción en cierto grado. Hay algo de él o de ella que nos gusta, que nos atrae y nos hace sentido. Normalmente son seres con los que nos identificamos y tenemos más de una cosa en común. Ya sean valores, intereses o metas. La cosa es que hay un punto medio entre esa persona y tú. Y en ese punto se encuentran, se reconocen y se identifican. Por eso las relaciones funcionan. Porque hay cosas compartidas. Pero hay otra parte de las relaciones que es importante poner atención para lograr detectar a tiempo. Las personas llegan a nuestra vida con un propósito. Nuestras relaciones llegan cargadas de lecciones y aprendizajes. Y cada quien habrá aterrizado en tu vida por razones distintas. Algo te tienen que enseñar. Y algo debes de aprender. Algunas personas son fugaces. Solo traen un mensaje rápido que necesitabas aprender o recordar. Otras que necesitan a lo mejor un par de años para dejar su huella en ti. E incluso aquellas que estarán a tu lado una vida entera. Pero ¿cómo saber reconocer que una persona ya cumplió con su ciclo a tu lado? ¿Y que es momento de decirle adiós? Este proceso es uno de los más difíciles de enfrentar. Sin embargo, es uno que no podemos evitar. Mientras va pasando el tiempo, vamos desarrollando más y más vínculos con otras personas. Pero los que ya teníamos pueden fortalecerse o debilitarse. Y hay que perderle el miedo a esto. Porque es lo más natural del mundo. Es parte de fluir con la vida. Debemos recordar que esta vida es una colección de procesos. Todo va cambiando con el tiempo. Y esto nos incluye a nosotros. Piensa en cómo eras tú hace 5 o 10 años. Y en cómo eres ahora. Estoy segura que has cambiado en más de un aspecto. Y lo mismo pasa con las personas con quien te relacionas. Por eso resulta de lo más normal que con el paso del tiempo, sus caminos se empiecen a separar poco a poco. Y si te preguntas por qué sucede esto, es probablemente porque ese punto medio en el que se encontraban al principio cada vez les queda más lejos. Es decir, las compatibilidades pueden desaparecer. Los intereses y valores en común pueden cambiar. Y las cosas que disfrutaban hacer juntos pueden dejar de ser tan atractivas. Nada de esto significa que el cariño y respeto se han perdido. Simplemente quiere decir que han cambiado. Y en esta nueva etapa de sus vidas no se logran reconocer y entender como antes. Ahora les toca recorrer caminos separados. Cuando esto suceda, es el momento en el que debemos reconocer que a lo mejor la misión juntos llegó a su fin. Que ya nos enseñamos lo que nos debíamos enseñar. Y ya desarrollamos lo que nos tocaba desarrollar dentro de nuestra relación. Y este, y este es el momento en el que cada quien debe seguir su propio camino. Esto no quiere decir que tienes que eliminar por completo estas personas de tu vida. Ahora simplemente ocupan otro lugar. Uno diferente. Quizá uno más distante. Y eso no es malo. Solo significa que necesitas liberar esta energía para traer nuevas relaciones que estén en tu misma sintonía. Todas las relaciones humanas tienen etapas. Y hay que saber identificarlas y vivirlas. Hay que disfrutarlas mientras están aquí. Y saber dejarlas ir cuando llegan a su fin. Así que si hay alguien en tu vida quien sigues teniendo cerca por costumbre o compromiso, pero tú sabes que es momento de tomar distancia, quítate el miedo y hazlo. Hacerlo no te convierte en una mala persona. Te hace alguien que ve por sí mismo y que simplemente busca protegerse y cubrir sus necesidades sociales. Siempre recuerda que estás en todo tu derecho de elegir a quién invitas a formar parte de tu vida y a quién decides sacar de ella. Es tu mundo y es tu energía. Solo tú sabes a qué y a quién necesitas contigo. Que tengas un maravilloso día. Si quieres más herramientas sobre este tema, te recomendamos escuchar el capítulo 69, ¿Cuándo decir adiós? Te desearía isаемa tú ¿Cuándo decir adiós? Subcháridos.